Hey, hola a todos, nosotros somos Whiplash, yo me llamo Jota, soy el vocalista. Llamado Roberto Zaracho, soy el baterista de Whiplash. Diego, muy bien el guitarrista. Soy Daniel Garis y soy bajista. Y antes que nada, les queremos dar un saludo a todos los fans de The Rebel. Les mandamos un beso y un abrazo a todos. Bueno, pues Whiplash se formó gracias a redes sociales, cada uno de nosotros teníamos un proyecto musical individual, pero antes yo lo escuché a todos. Yo llevo haciendo rap por ya como 10 años y empecé a usar TikTok como una herramienta para hacer rap. Una vez encontré un beat de reggaetón y le puse un rap en inglés y eso explotó en TikTok y así es como Daniel me encontró. Yo toco el piano por ahí de los 10 años, empecé con la guitarra a los 15. Empecé a sacar mis canciones propias, o bueno, iba a hacerlo. Y tuve que aprender a tocar el bajo, la batería y a cantar. Y justamente cuando iba a sacar mis propias canciones solitario, me habló este compañero de aquí. Porque me contactó viendo mis videos en radio sociales. Yo antes en mi ciudad, con mis amigos, hacía beats y producía las voces, nos gustaba jugar con todo eso. Hasta que compramos una batería eléctrica y empezamos a producir NFL. Y a Daniel me habló y dio la coincidencia. Y así resultó Whiplash. Fue una lluvia de ideas, ¿no? Fue una lluvia de ideas, antes teníamos la elección de otro nombre que era Thor. Iba a ser, los nombres finalistas quedaron en Whiplash y Thor. Y Sianite. Sianite, Sianite. Que bueno que ganó Whiplash porque Thor era el nombre más. Whiplash me gusta, nada más la palabra a mí me gusta mucho. Suena muy bien, fonéticamente suena bien. No nos gusta tener etiquetas en lo que hacemos. Solo vamos con el sonido que más nos gusta y cómo nos sentimos en el momento. No nos gusta estarnos encasillando en algún género de música. Estamos abiertos a la música porque simplemente la música es música. Es muy aburrido encasillarse mucho los géneros, la verdad. Obvio. Así es. Pues todos metemos nuestras ideas en la letra, en lo que nosotros sentimos. Por eso muchas veces los temas están tan diversos porque es una situación por la que todos estamos pasando. y tratamos de embonar todo en una misma canción. Muchas veces también cuando estamos aburridos intentamos sacar riffs, ritmos. Y así es genial. Y empezamos a hacer nuestras canciones. Yo hago mínimo como 10 riffs al día. Sí. Es una rutina ya. Es una lluvia de ideas para hacer las canciones. ¿Vamos con 5 cada uno? Va. Ok. Bueno, yo empiezo. Creo que la primera sería Empty Bottles de Yellow Wolf. La segunda sería I've Been Waiting de Lil Peep. La tercera, cualquiera de Tool. La cuarta, cualquiera de A Perfect Circle. Y la quinta, la de So Called The Breaking Benjamin. Yo creo que conmigo sería Mil Demonios de Moderato. Star Way To Heaven de Ed Zeppelin. Safaera de Bad Bunny. Obviamente. La de Fanatica de Asensual. De Plan B. Gusto. Y Stay Away de Nirvana. ¿Tú Diego? Yo creo que sería... La primera que subiendo la M.S.M.A.S.T.O.P.E.S. de Metallica. Creo que... I Don't Wanna Be You Anymore de Willi Eilish. ¿De Metallica? Creo que... La de Moonlight de M.S.M.A.S.T.O.P.E.S.T.O.P.E.S.T.O.P.E.S.T. Yo diría que... Piensa en Me de Duco. La primera, obviamente. También cualquier canción que sea de Keep Keo. Pondría en segundo lugar. En tercer lugar pondría Para Llegar Arriba de Rails V. También podría Bio B de System of a Down. Y como último lugar... Yo creo que pondría... No sé... Noviembre, güey. Se cansaron las niñas, güey. Ya pensé. La primera sería... Master of Popples de Metallica. Este... I Don't Wanna Be You Anymore de Willi Eilish. La Malagueña. Y Moonlight de... Sí, de todo. ¿Saben cuál es la falta? Amor Tumba de... ¡Oh! La Tanaicano. No, falta la de Montero de Lila. Montero. Ensayamos a diario. Y usualmente, pues... Es ensayar covers y canciones propias. Para tener un mayor conocimiento y mayor versatilidad. Así es. Y muchas veces terminan ferias, pero... Así es. Pues desde que llegamos a la Ciudad de México... Comida. La comida. La comida. Eso que... Es... Es la vida de músico. Ya saben, los memes eran reales. Mi vida no es como... Dead Girls de Motel Crew. Sí. Y lo que pasó junto a contigo al venir. Sí. Y la verdad, desde que llegamos aquí, pues... Roberto y yo compartimos cuarto y... Dormimos. En el piso. Estamos... De hecho, aquí está su corichola. Ja, 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 ja. Así es. Que la gente se siente identificado con lo que nosotros sentimos y plasmamos en las canciones. Que ellos lo sientan también. A mí me gustaría hacer que la gente tenga el valor de ser ellos mismos. Y que no se detengan por ningún tipo de... Pues juicio que tengan las otras personas respecto a cómo luces o cómo te comportas. Que la sociedad no los defina. Saben como ustedes quieran. Así es. Así es. Pues esa canción la detuvimos demasiado. La estuvimos retrasando por mucho tiempo. Primero iba a salir hace como tres, cuatro meses. Y... Pues fue todo un proceso, la verdad. O sea, la hemos tocado demasiadas veces. Hay veces en las que hasta nosotros nos escuchamos de... Escucharla tanto tiempo. No, lo odiamos a ella. No hemos agarrado cierto odio a la canción. Sí, pero como quieras, es una de mis canciones favoritas, sinceramente. O sea, porque tiene un muy gran valor sentimental. Porque es la primer canción que tenemos. Y también pusimos mucho de nosotros en esa canción. Muchas de nuestras experiencias personales. Como la canción trata de una relación monótona. Tóxica. Tóxica. Nos cansamos de lo mismo. Y pues cada uno puso una parte nosotros de lo que hemos vivido en ella. Ajá. Y también hasta se puede tomar como una metáfora. Porque puedes hablar sobre una relación tóxica con una persona. O una relación tóxica con lo que amas. Eso mismo. Tenemos muchos planes para octubre. Como sabemos que la música se va consumiendo demasiado rápido. Lo que queremos hacer es sacar un álbum. Aprobaditas. Hacerlo poco a poco. Una canción muy... O sea, una canción cada muy seguido. Para que la gente no se canse. Porque últimamente la gente se olvida. O sea, una tiza saca un álbum. Y se olvidan de ese álbum. Que a los dos, tres meses. Se consume rápido para la música. Para finales de año, planíamos sacar el álbum. Sí, ya tenemos listo, casi terminado el álbum. Nomás estamos ajustando todos los detalles importantes. Y pues ya. Pronto se vendrán cosas cool para Weeplash. Y esperemos, las esperen con ansias todos. Así es. Y también esperemos vernos pronto en los asunidos. Así es. Aquí nuestra despedida. Muchísimas gracias a TheReven. Por estas preguntas. Nos encantaron. Sí, está muy cool. Les queremos dar un abrazo. Un abrazo y un beso. Sí, muchísimas gracias. A toda la gente de TheReven. Y a todos los seguidores de TheReven. Un beso y un abrazo. Aquí Weeplash. Besos.